Estamos con Hernán Ferrari, que es el director de Bromatología, pero a su vez está en el Comité de Crisis, tiene un gran movimiento durante todo el día, en todo el distrito, y uno de los temas que más están llegando a nuestra mesa de trabajo tiene que ver con los controles, con los permisos, no para circular, y hay cierta confusión, más allá de toda la información que tratamos de dar, siempre hay como una confusión con el tema de qué hace la gente que tiene que trasladarse a otra ciudad, qué hace la gente que tiene que trasladarse desde el campo hacia la ciudad o los pueblos del interior, hacia la cabecera del partido, y qué hacen los que andan acá adentro, si tienen que tener algún permiso en especial. Por eso consultamos directamente a Hernán. Gracias por la tardar, Hernán, y bueno, a ver lo que nos puedas aclarar sobre el tema. No, de nada, Toto, aproveché, llegué a casa recién, almorcé algo ahora, y bueno, a salir a ver cómo siguen las cosas, ¿no? Ahora nos hemos dividido un poco el trabajo con Javier, porque era mucho trabajo para poder cubrir, entonces Javier se está dedicando más a lo que es el control de ingreso a Navarro y la carpa, y yo me estoy dedicando más a todo lo que es el control interno, en los negocios, en los comercios, que los comercios hagan la aplicación de cargar los documentos, que la gente que esté circulando y que esté en los negocios tenga la aplicación cuidar, o sea, de a poquito ir organizando un poco todo y bueno, tratar de dar lo mejor para que esto salga lo mejor posible, ¿no? Los permisos, Toto, hoy tenés el único permiso que es válido, es el permiso nacional de circulación, toda persona que tenga que circular fuera del Partido Navarro, o que vaya a ingresar al Partido Navarro, tiene que tener el permiso de circular, tiene que tener el permiso de circular, ya no hay más excepciones, como había la parte agropecuaria, como había los médicos, como había la parte de seguridad, o funcionarios públicos, hoy todos tenemos que tener permiso para circular, Toto, la gente que venga, la gente que vaya al campo, venga al campo, tiene que tener su permiso para circular, los médicos tienen su permiso. Perdón, ese tiene que tener todos, ¿en qué momento? Para andar acá en el pueblo, a ver si me podés explicar cómo es, porque sigue habiendo como una confusión en el jornal. Sí, porque la diferencia es la siguiente, el permiso de circular nacional es el que a vos te acredita, si vos venís de la Cera a San Navarro, si vas de Navarro a Merlo, de Merlo a Capital, o recorres cualquier otra parte de donde el partido, sino del país, ¿no es cierto? Vos con ese permiso, estando encuadrado dentro de lo que las actividades esenciales, vas a poder circular. Si no tenés ese permiso, no podés salir a circular a la ruta. Y lo mismo es cuando vos venís a Navarro. Toda persona que venga del interior al casco urbano de Navarro, tiene que tener permiso de circular, ¿por qué? Porque estás saliendo a la ruta. Entonces, al estar saliendo a la ruta, tenés que tener el permiso para circular. Y después, lo que tenemos que tener, todos los ciudadanos comunes, es la aplicación Cuidar, que es una aplicación que te hace un autodiagnóstico, el cual ayuda también a controlar un poco lo que es circulación, y si hay circulación del vino en el lugar donde vos estás. Entonces, son las dos cosas importantes. El permiso de circular para poder venir a Navarro, o para poder salir del partido de Navarro, y la aplicación Cuidar, para todo el vecino común que va a ser los mandados, nosotros, cualquier vecino que tenga la aplicación Cuidar es importante, es un autodiagnóstico que ayuda también a controlar esto, lo que es el virus, y parar lo que es la circulación, ¿no? Es decir que la policía puede pararte en la calle cuando salís del supermercado y preguntarte si tenés la aplicación, para ver si hiciste el autotest. Exacto, la policía puede pararte, nosotros mismos vamos a estar en los negocios, ya a partir del miércoles, terminando de preparar hoy dos chicos para que estén negocio por negocio, hablando con la gente que está en la fila, enseñándole qué es la aplicación Cuidar, explicarle para qué sirve. Son cosas de tecnología, Toto, que ayudan mucho, son cosas nuevas que nos facilitan mucho el trabajo a todos, entonces creo que está bueno hacerlo, que está bueno estar, acompañar y ayudar, porque es una forma más que tenemos para evitar que el virus se propague, ¿no? No nos olvidemos que hoy Navarro tiene un caso, tenemos más de 30 personas en cuarentena, y el virus está en circulación, Toto, cualquiera de esas personas puede estar positivo, cualquiera de nosotros puede contagiarse, entonces es importante que entre todos hagamos las cosas bien. El permiso para circular, importantísimo, no hay más exentos que no tienen que presentarlo, todo el mundo tiene que presentar el permiso, y la aplicación Cuidar, que nos va a dar la garantía a nosotros mismos de estar bien y poder circular tranquilos dentro del municipio, ¿no? Nos han contado que muchos negocios tienen la precaución y la buena predisposición de informar a los clientes que deben anotarse, que deben inscribirse, que deben dejar su DNI, y tienen todo preparado, organizado. Me contaban ayer, por dar un ejemplo, la panadería de Juanfri, de Don Pancho, que no solo tiene para anotar que es cómodo, sino que tiene su lapicera con el alcohol para que la gente entre y salga y se pueda limpiar las manos, pero hay otros que no lo tienen, ustedes están viendo todos esos datos, que sabemos que por ahí parecen que no fueran importantes, pero en algún momento, si se detecta algún caso positivo, pueden ser importantes, ¿no? Mirá, Toto, hemos visto que hay negocios que están muy bien hechos, lo que le estamos pidiendo es que no anoten en una planicia y después pasen todos juntos, porque ¿qué pasa? Nosotros informamos a provincias que el horario comercial es hasta las 17 horas, y en el sistema están ingresando datos a las 10 de la noche, a las 22 horas, a las 21 horas, entonces nos decían, ¿cómo puede ser? Que si ustedes cierran a las 5 de la tarde, ¿cómo puede haber negocio? Que están a las 10 de la noche cargando clientes que están comprando. Entonces, lo que estamos pidiendo es que a medida que la gente vaya comprando, se carga el teléfono, el número de documento a la aplicación. Es sencillo, lo tenés en la computadora que vos cobrás, o en un celular, y es automático y es mucho más rápido, y así es el trabajo una sola vez. Y hay negocios que lo están haciendo muy bien, y hay negocios que aunque no lo creas, todavía seguimos con la discusión, o con la pelea, de que lo tienen que hacer. Y tenemos, lamentablemente, hay gente, hoy yo estuve en un negocio, y una persona se negaba rotundamente a dar el documento, y la persona se enojó, porque no solo no quería dar el documento, sino que le dijimos que entonces el negocio no podía venderle la mercadería que quería llevar. Bueno, una situación fea, desagradable, pero yo no puedo creer que a 70, casi 80 días de todo esto, todavía sigamos discutiendo con estas cosas que son tan fundamentales. Vos fijate que, gracias a esa aplicación, pudimos saber dónde estuvo esta gente que hoy está en cuarentena dando vuelta, tenemos la información en qué negocios estuvieron, qué negocios hay que ir a desinfectar, o a atacar ante un posible caso que se den más positivos, pudimos saber que esta persona no estuvo comprando ningún negocio, sí, por ahí lo hizo algún familiar de él, pero él no estuvo comprando ningún negocio. Entonces, son las cosas que tenemos que cuidar, son las cosas que tenemos que valorar. Se ha trabajado mucho Diego Maguirre, el Rusito ha trabajado mucho sobre esa aplicación, la verdad que ha dado un resultado muy bueno, y creo que todos tenemos que hacer un poquito el esfuerzo, ¿no Toto? Cuando vos compras con tu tarjeta de crédito, te piden el documento. Sí, sí, no es algo que no estemos acostumbrados. Escuchame, cuando vos haces una compra a Mercado Libre en algún lado, te piden el documento para enviártelo. Cuando compras un celular o un artefacto y te lo entregan, te piden el documento para acreditar que vos sos la persona. No sé por qué hacen tanto lío de dar un número de documento y que quede registrado en un sistema que es por una cuestión de salud, que es por el bien de todos. Pero bueno, todavía a los 80 días sigue pasando, como hoy también vi a 4 o 5 personas sin barbijo. Hernán, así que queda claro que la gente que viene del campo ya no tiene que pedirle a su jefe, a su patrón, al dueño del lugar que le dé algo, sino con el circular y llenar todos los datos, entrar a internet y llenar todos los datos, ¿está bien? Está bien, o con la misma aplicación Cuidar. Hay gente que vive en el campo y viene a hacer las compras, tranquilamente baja la aplicación Cuidar al celular cuando tengan señal y con eso pueden circular. Yo me hice el permiso nacional y aparte tengo la aplicación Cuidar al teléfono, que es el autotest de 48 horas, que también es válida para entrar a Cava, ¿no es cierto? Si alguno tiene que buscar un trámite a Buenos Aires, tiene que ir a su hijo, llevar algún remedio o plata, o viajar por algún trámite personal, que vos sabés que está el permiso por 48 horas por trámites de fuerza mayor, tranquilamente con la aplicación de Cuidar, tranquilamente pueden ingresar a Lamba y a Cava, ¿no es cierto? Bueno, Hernán, gracias por los datos, seguimos en contacto y te dejamos seguir trabajando. Bueno, Toto, gracias a vos por siempre estar informando, pedirle a la gente que por favor colabore, la gente que por favor colabore, que cuando le piden el documento lo digan, son dos segundos, por favor a los negocios que anoten los documentos en las aplicaciones, para que estén en el sistema, y también pedirle a la gente que nadie está libre de esto, Toto. Todos, cualquiera nos podemos contagiar, que respetemos a la familia que está en cuarentena, que respetemos a la familia que está hoy con coronavirus, porque cualquiera le puede pasar, cualquiera de nosotros nos puede tocar, a cualquiera le puede pasar, nadie está libre. Esto es un virus, es una pandemia, la tenemos que pelear entre todos, y la única forma de salir adelante es con responsabilidad y quedándonos en casa. Llegaste de trabajar, quédate en tu casa, no vayas a visitar a tu mamá, a tu abuelo, a tu tío, no vayas a visitar a nadie, porque pones en riesgo la vida de ellos. Es más que nada por el otro hacerlo. Yo a mi mamá hace 80 días, Toto, que no la veo, tiene 85 años y hace 80 días que no la veo, mi hermana hace un montón, a mi nieta, a mis hijas. Entonces, es importante que todos tomen esa conciencia, porque si tú haríamos lo mismo, hoy no tendríamos más de 30 personas en cuarentena, tendríamos a la familia íntima que convive dentro de la casa, ¿no es cierto? Entonces, es importante que todos colaboremos en eso, es muy importante. Bueno, te agradecemos, Hernán, como siempre. Gracias a vos, Toto. Saludos para todos, y bueno, vamos a salir ahora, a cuando toque la sirena, a que se cumpla el horario de cierre, ¿no? Nos vemos. Chau, Toto, gracias, hasta luego.